Le dijimos Le dijo déjame que estoy oyendo A Transistor es este último bayón La manija de adelante la llevaba el camionero Muy elegante iba vestido de overol La del medio el marinero rubiesito Que le vendiera aquella radio a Transistor Y su amigo azul quedó Y su amigo azul quedó Azul, azul, azul quedó Le dijimos no te opere vos mismo De apendicite y mejor llama a un doctor Y nos dijo no creo en la medicina Es un negocio alcánzame el algodón Le dijimos desinfesta el cuchillo O por lo menos abrite el pantalón Y nos dijo por operar de apendicite No se precisa tanto lío por favor La manija de adelante la llevaba el enfermero Que le trajera lo frasco con alcohol La del medio un practicante del fiorito Y en su homenaje no vino ningún doctor Y su amigo azul quedó Y su amigo azul quedó Azul, azul, azul quedó Le aconsejo que no pierda tiempo Buenos días Pero dónde es que le explique Sí, ya sé, usted es la hermana ¿Cómo adivinó que soy la hija de Doña María? ¿Doña María? Doña María, la nodriza de Eduardo Entonces usted es Isabel La misma Pero sabe que es inteligente usted ¿Qué ocurrió venir a Buenos Aires? Y usted sabe, el campo es tan aburrido Solo se ven vacas Pero esto es un palacio, po ¿Le gusta? Sí, me gusta ¿Y tiene algún proyecto? ¿Cómo dijo? ¿Pero qué? Digo, ¿qué piensa hacer? Trabajar Mi mamá me dijo Ve al niño Eduardo que es un gran muchacho Y se ocupará de usted ¿Cree que se alegrará de verlo? Naturalmente, muchísimo Ay, qué bueno es usted Dígame, ¿cómo se llama? Tito, tito nomás El brazo derecho de Eduardo ¿Qué? ¿Ha perdido un brazo? No, no, no Quiero decir que su hombre es de confianza Pamela ¿Estás llorando? Sí Soy una fracasada, tito Indefensa, débil No tan débil Sola Desamparada Eso sí Necesita alguien que se ocupe de usted Que la proteja Que la apoye Tito, ¿usted cree que con un apoyo Podría llegar hasta Hollywood? A Hollywood y al fin del mundo Gracias, hasta mañana Usted me dijo que componía canciones, ¿verdad? Háganme escuchar algo, Adela Yo también soy artista, ¿sabes? Pero a esta hora Para nosotros Aquí está el piano Precisamente escribí un hace pocos días Es un tango Se titula El patio de la morocha No quiero, por favor Patio de la morocha Que hay en el tiempo ¡Canta! Salva la voz del fracaso Si la cree de verdad ¿Pero qué pasa? El otro mal tiene un virus No, no, no 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 Sobre tu piso pobre Ladrillo viejo A mi pecho triste Tus ojos negros Diciendo adiós Diciendo adiós ¡Gracias! La locura que ya te habré soportado Las milongas en el chano me diarlao Y aquellas parrilladas Que la barra desgraciada Preparaba con un año de antemano Para comer a levantar Miles de garufas, cobeguines Borracheras, chinchulines Y me traes a la mina Y me ataron a tu botina Hasta que un día cansada Me voy a mandar mudar ¡Toma! Yo creo, padre Que es un trabajo muy grande Que usted se ha tomado Digo yo A lo mejor me equivoco En la vida hay que agotar los esfuerzos Recuerda que este reloj Era el orgullo de Parrafeca No fallaba un segundo El que sí anda fenómeno Es el de Caracú Flaco, ¿eh? Pero por eso no va a ser cabeza de partido Dicen que la música rusa Alegra a los corazones Fíjense en esta canción Tradicional rusa ¡A ¡Cono! ¡Cono! Juliaban, nad nje dobrita, la vidi. ¡No! 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 Señorita, ¿quiere ayudarme a probar la inocencia de su novio? Haré lo que usted quiera. Si hacemos lo que yo quiera, no nos quedaría tiempo para la investigación. No quiere ver a mi mujer. Si es linda, que venga. Sí. ¿Cómo que venga? Si está muerta. No, entonces que no venga. ¿Adónde? Bueno, fíjate que nosotros somos correntinos. No, no, le aclaro esto porque lo mejor por el acento usted piensa que nosotros somos irlandeses o escoceses. No, no, somos correntinos bien castés, de Curuzucua ya. Y nos acabamos de casar. La señorita es mi señora. ¿Saludamos aquí al señor? Saludado. Pura Santillán de Ordóñez, a lo que guste mandar. Y bien digo señorita porque todavía no lo es. Ya que... ...tenimos viaje el lunes mil noches. El cura la hizo mi señora ayer. Así que anoche fue la fiesta de casamiento que es donde se divierten los otros. Esta noche va a ser la fiesta en la noche de boda que es donde pensamos divertirnos nosotros. No sé si el señor me entiende. Sí, pero vea que los mangos corren. Estamos metas a dar vuelta a la plaza y usted todavía no me dijo dónde va. Por eso no se aplica. Mira, nosotros tenemos billetes de todos los colores. Fíjese que nosotros somos exportadores de los mejores dulces de aguay de la provincia de Corrientes y la mejor caña con Ñangapire. Dale una botellita al Cherubichá aquí. ¿Qué pasa? ¡Caray! Ya estaban acostados tan temprano. ¿Y si? Perdóneme si le desperté. No, estábamos despiertos. Menos mal. Le traje la sorpresa de una buena torta frita. ¡Ajá! Y queríamos invitarle a la fiesta de nosotros a tomar unos amargos. Vea, este... ¿Qué es eso? Ah, no, eh. Relajos aquí, no. Esta es una casa seria. ¡Vamos, vamos! Cada chancho es un chiquero. ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias, igual. Pero ya ve, es el reglamento. ¿Gustaría servirse una? ¿Qué? ¡Degenerados! ¿Te mojaste, Purita? Un poquito. ¿Y vos te quejabas del Paraná? No, perdone. Es que estos son dos tarados. Pero, Che Sargento, todavía no me explicaba que debemos el honor de su visita. ¡Jeje! ¡Es que se está quemando el hotel! ¡Ah, en vehículo, Quimba! ¡Esta camino! ¡Vamos! Voy a avisar a los vecinos y ya vuelvo. No te vayas, Purita, ya vuelvo. ¡Encáñame el push! Con la puerta cerrada por dentro, se pudo morir, asesinada, destrozada. ¿Y cómo pudo suceder eso? ¡Ah! Es que la mujer llevaba en la cartera ácido sulfúrico, mito benceno y una... Una gotita, cuatro, tres. ¡Tres gotitas de agua pesada! ¡Tres gotitas! ¡Tres gotitas! ¡No puede ser! ¡Demuéstrelo! ¡Enseguida lo que da! ¡Inche otra gota más! ¡Ve! ¡No pasa nada! ¡Échelo de más sin miedo! ¡Échelo! 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 ¡Usted es un mickey paumá, que es bello! ¡Aplazado! Nosotros también estamos cansados de venir del trabajo, lavarnos la cara, afeitárnosla y que solo nos la besen muy de tarde en tarde. Como siempre. Como siempre. ¿Mucho trabajo? ¡No falta! ¡Es agradable llegar y encontrarla! ¡Usted alegra este ambiente lleno de gasolina y grasa! ¡Gracias! ¡Sí, de veras! ¡Es un poco la poesía de este ambiente! ¡Ya está! ¡Gracias! 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 ¿Pero cómo es posible? He ido demasiado lejos. Intenté salir con Susana y... Ya salió aquello. Tuvimos un pequeño tropiezo. Pero lo que son las casualidades. ¿Tenía que estar allí el Marqués? ¿Y lo has podido...? Le había puesto demasiadas excusas para disponer del coche. Comprendo. Sospechaba que esa chica te traería algún disgusto. Sí, pero yo la quiero. Ya, ya. ¿Y qué piensas hacer? Trabajar, eso es lo de menos. Ya encontraré algo. Pero el coche. Como le explico que todo era mentira. No puedo decirle que de repente me he quedado sin coche. ¿Has podido venderlo? Sí, pero a ella solo le interesa la gente con coche. ¿Entonces? He pensado que tú podrías... dejarme alguno de los que guardan aquí. Pues no pides tú nada. No comprendo cómo puedes estar tan colado por esa chica. No la conoces. Tiene... Tiene dos ojos. Dos brazos. Dos piernas que... Como todas, ¿no? Sí. La luna que es caprichosa debe haber amanecido. Mis ganas de un par de plata la gracia de tu vestido. Tu figura se hace fruto de noche en el naranjal. Mis manos, rama y espina para cobijártela. Mis manos, rama y espina para cobijártela. Qué verde magia pone en tu alma el Paraná. Y hasta en tus ojos se hace vida el litoral. Con mi canoa serpenteando he de llegar. Hasta tu boca prometida en un ceibal. Con mi canoa jugueteando llegaré. Hasta la orilla de tu amor. Fue mando así en mi chamamé. Sí. 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 Ahí viene flotando un junco buscando morir tranquilo. Se enamoró de una rosa que le enrojeció el destino. Hoy ha pasado llorando desprendido del juncal. Esa lágrima que lleva es mía, con él se va. Esa lágrima que lleva es mía, con él se va. Qué verde magia pone en tu alma el Paraná. Y hasta en tus ojos se hace vida el litoral. Con mi canoa serpenteando he de llegar. Hasta tu boca prometida en un ceibal. Con mi canoa jugueteando llegaré. Hasta la orilla de tu amor. Remando así en mi chamamé. ¡Buen día, señora! ¡Buen día, señor! ¿Cómo anda de ánimo? Yo mucho mejor. ¡Buen día, la vida! ¡Buen día, el amor! Si estamos con vida, mil gracias, señor. ¡Bravo! ¡Buen día, la gente! ¡Buen día, la gente de alma generosa! ¡Buen día, la gente que allá anda envidiadosa! ¡A esta le digo, le tiro un consejo tan joven, tan viejo! ¡Consulte a la rosa que tiene esa espina que tanto nos duele! ¡Pero cómo huele! ¡Buen día, la gente! ¡Buen día, el infiel! ¿Qué cosa los une? ¡Caramba, la patria! ¡El mate! ¡Gardel! ¡Buen día, optimista! ¡Buen día, amargado! ¿Qué cosa los une? ¡El amargado, el gusto al asado, un minito helado! ¡Buen día, mi enfermo! ¡Que todo acabó! ¡Nunca más lo diga que se enoja Dios! ¡Buen día, alegría! ¡Buen día, tristeza! ¡Aquí estamos firmes de pies a cabeza! ¡Buen día, la vida! ¡Buen día, el amor! ¡Si estamos con vida, mil gracias, señor! ¡Bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Como tocan ahora que todavía no han tomado caña, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Corre! 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 Me escribe mi tía renuncia, rubrón, su cuatía, pidiendo a vuelta y correo de esos, usos que se usan para adelgazar. Pues dice que quiere ser, democrática toda la vida, por eso va a comenzar, liberando a sus masas oprimidas. Mi tía renuncia a la correntina, quiere trenar la cadera fina Yo le aconsejo pa' adelgazar este chamamé todo el día a bailar Ella me escribe, yo quiero el buzo, mi hermana Eulalia ya se lo puso Y el resultado ahí lo tené, mándame el buzo y déjate chamamé Yo la voy a sacar a bailar a la hermana de Quintín y Dalas Usted, usted está riendo de mí, usted me está viendo mucha cargada a mí Pero tía, usted ha cargado bastante kilos en su vida, aguante de esta cargada A ver el dos mil en biche Yo le escribí a mi tía renuncia, la que vive en Curuzucuatiá Que ella con sus doscientos kilos ya no está en tiempo como para macanear Y que recuerde aquel baile, que se cayó contra el suelo y del revés Y que me enderezarla hubo que llamar al regimiento 23 Mi tía renuncia a la correntina, quiere trener la cadera fina Yo le aconsejo pa' adelgazar este chamamé todo el día a bailar Ella me escribe, yo quiero el buzo, mi hermana Eulalia ya se lo puso Y al resultado, ahí lo tené, mándame el buzo y déjate Llámame Hace mucho tiempo Gaucho Hilario Cuadro Que quiero escribirte con el corazón Una carta simple que lleve el estilo De aquellos tus valses de tibia emoción Te confieso Hilario Que entre cueca y vino No menos mil veces me puse a escribir Y otras mil he roto las rayas quejosas Que tu alma tan buena pudieran herir Llévame a la huella de tu jarillero Te quiero jarilla para mi emoción Jarilla fresquita que aventen el pueblo Los aires ajenos a tu tradición Llévame a la virgen de la calludilla Que en alguna hilera nos esperará Yo sé que ella quiere decirte hace tiempo Como vos Hilario no me cantarás Hubiera querido gritarte tu tierra Venera las cosas que tu voz cantó Hubiera querido abrazarme a tu sombra Diciendo no en vano tu bardo luchó Anoche he soñado ver a tu monjita Con velo de novia tocando su sien Y una flor muy pura de gracia infinita En su pecho blanco la de Guaymallén Llévame a la huella de tu jarillero Que quiero jarilla para mi emoción Jarilla fresquita que aventen el pueblo Los aires ajenos a tu tradición Cuando a veces oigo tus viejas tonadas Levanto los ojos buscando al creador Me dan unas ganas de pegar el grito Son los trovadores de cuyo señor ¡Ven a pagar! ¡Venga! Venga, apaga creyera en mis sentimientos, que por hubiera deseado, no jure, no reprocharte más nada. Música 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 Música